¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a la biblioteca, muchas gracias a todos los que estáis aquí y sin más, comentaré lo que he preparado para compartir aquí. Comentaré refiriéndome al título de la intervención, no al subtítulo. El título es La insistencia de la melancolía. Y mientras estaba preparando los apuntes para trabajar lo que íbamos a compartir aquí, pensaba que qué me sucedería si en lugar de ese D, la insistencia de la melancolía, fuese la insistencia en la melancolía. Si es D, pues es como que la melancolía es sujeto y ella va insistiendo. Si es EN, es como que nosotros insistimos en ver qué pasa con la melancolía. Pues bien, si la preposición adecuada es igual con el D o con el EN, algo de esa segunda posibilidad, ese EN, entrará en lo que vamos a trabajar aquí. Me gustaría deciros que si en lugar de una conferencia o de una charla así como más unidireccional, porque yo estoy aquí y vosotros estáis allí y algunos casi no os vean, si en lugar de esto tuviera la forma de un seminario pequeño, yo os preguntaría qué os tiene a la mente cuando leéis o escucháis la palabra melancolía. Y esperaría una respuesta, de verdad, porque lo he hecho. Esperaría una respuesta. Pues bien, como no puedo saber formalmente la respuesta, lo que sí os ruego es que busquéis dos imágenes de melancolía, pueden ser visuales o pueden ser musicales, las penséis y las tengáis, os ruego que las tengáis, esas imágenes que os remitan a la melancolía, y os pido además que las tengáis presentes mientras dure este tiempo que vamos a compartir. De hecho, en el caso de las imágenes visuales, avanzo, recuerdo, que la mayoría de imágenes visuales que representan el gesto de la melancolía no es exclusivo, pero la mayoría es con la mano apoyada, casi siempre la derecha, la mano apoyada en la cara, un poco más abajo, a veces incluso más arriba. El hecho de que sea la mano derecha, casi siempre puede significar que hay una no acción, pero bueno, a veces está en la tierra y otras veces simplemente hay otro gesto. Pero os lo digo ahí, ir pensando en qué se os ocurre cuando pensáis en melancolía. Yo, como digo, no podré comprobarlo, pero vosotros sí podréis saber si vuestras imágenes de melancolía guardan alguna relación con lo que yo vaya a decir aquí, en ese tiempo que vamos a compartir, como os decía. Voy a comenzar haciendo historia. Historia del término melancolía y para ello me refiriré a una antigua teoría griega, la denominada teoría de los cuatro humores. De hecho, desde el siglo V antes de nuestra era y durante muchos siglos, de hecho hasta la modernidad, del V hasta la modernidad, la teoría de los cuatro humores fue la doctrina más compartida por los filósofos, por los físicos para explicar el comportamiento del cuerpo humano. Hay un tratado, un tratado que se llama, un tratado del cuerpo psicocrático, perdón, que se llama sobre la naturaleza del hombre, en el que explica la infinita variedad de la mente humana y lo hace clasificando, clasificando como una derivación de cuatro humores. Los cuatro humores de ese tratado son la sangre, la flema o pituita, la podéis encontrar de una manera u otra, la bilis amarilla y la bilis negra. Tenemos cuatro humores. El cuerpo psicocrático no siempre tuvo cuatro. Tuvo dos, tuvo tres y finalmente en el siglo V antes de la nuestra era, tuvo cuatro. En algún tratado hay cuatro que son distintos, pero el que va a prevalecer es este que he dicho con estos cuatro humores. No hablaré de la autoría del tratado, que es muy discutida, pero es igual. No hablaré tampoco de la génesis y de la unidad. Lo que sí quiero decir es que sea quien sea su autor, este es el primer texto en el que tenemos estos cuatro humores. Con este tratado, finales del siglo V, este esquema es el que, como os decía, va a prevalecer y vamos a tener una melancolía. ¿Qué es la melancolía? La melancolía viene del griego antiguo, melas, oscuro, negro y jole, bilis. Con este tratado, la teoría humoral cobró su forma clásica. Fijaos que esto, como os decía, dura hasta la modernidad. La tenemos hasta casi los siglos XVII y XVIII. ¿Y qué es lo que introduce este tratado? Leamos lo que dice su autor. Tenemos el primer fragmento. Adviento que cuando lea, si voy deprisa, es que no quiero destacarlo. Como lo tenéis todos, yo leeré deprisa y solo quiero destacar algún punto. La leí en todos los casos. No creáis que cuando me lance de dónde va esta mujer. No, es que al principio hay algunos puntos que no necesito destacar. Vamos a ver qué es. Dice así. El cuerpo humano contiene sangre, pituita, bilis amarillo y bilis negra. Estos son los elementos constitutivos de la naturaleza humana. Y con ellos la causa de las enfermedades y de la salud. Goza de buena salud cuando los elementos están típicamente equilibrados. Ahí me paro. O me paro, o lo digo despacito. En lo que respecta a su mezcla. También me interesa. Equilibrio y mezcla. Y cuando su proporción está ajustada. Tenemos mezcla, proporción, tenemos equilibrio. Esto es muy, muy, muy importante. Estas ideas son muy importantes porque nos tratamos aquí con la idea básica en la medicina griega de la salud como resultado de una buena mezcla. En este caso de los humores. Esta doctrina, no me detendría mucho, pero quiero deciros que esta doctrina se puede remontar a un médico y filósofo griego probablemente cercano al pitagorismo. A quien dice que sí, pero bueno, digamos cercano a quien dice que no. De todo. Es un médico y filósofo que se llama Alcmeón de Protona. Él estableció una teoría de las cualidades y sobre todo una teoría de la salud. Es magnífica. Alcmeón se sirve, es muy interesante, se sirve de una analogía política para explicar su visión de la salud. Algo que también se repite a lo largo de la historia de la cultura griega. Saber, el intento de entender el orden de la fisis y de sus perturbaciones mediante conceptos básicamente políticos. Alcmeón consideraba la salud como una isonomía. Esto es, una igualdad de derechos ante la ley. Es una isonomía de las fuerzas o del equilibrio de cualidades distintas, que no solo distintas sino contrarias. Citaré algunas, que son las que más circulan. Por ejemplo, lo húmedo y lo seco, lo frío y lo caliente, lo dulce y lo amargo. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es una monarquía o un predominio de uno sobre los otros, es decir, el predominio de alguna cualidad. Con lo cual, las cualidades no es que sean buenas o malas per se. No es que lo dulce sea bueno y lo amargo sea malo. Es que es el equilibrio lo que puede ser bueno. Entonces hay una isonomía o puede ser la monarquía y ahí enfermamos. Y me gustaría resaltar en estas teorías de la salud que me parece muy importante. Que la salud no es visca como una mancha, la salud no es visca como un castigo, sino como la alteración del buen orden de la naturaleza. Como la alteración de la ruptura de un equilibrio. Me parece fundamental porque no siempre, en todas las tradiciones, esto es así. Y muchas veces, y todavía podemos pensarlo, esa sensación de que cuando alguien enferma, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Esta impresión. Pues no es un castigo, no es una mancha, pero tenemos mucho que hacer porque tenemos que aprender a equilibrar. Con lo cual hay conceptos como, he anotado algunos, hay más, equilibrio, armonía, orden, proporción. Son conceptos fundamentales en el pensamiento griego. En ese mismo sentido, no me detené demasiado, en este mismo sentido, otro autor, que es un autor como Solón, que es un gran legislador poeta, un poeta y legislador, en los siglos séptimo sexto antes de nuestra era, alentaba contra los excesos injustos, es una parátrasis, y la pretensión de acumulación de riquezas. Y él advertía contra el pecado de Gibris, la desmesura, la soberbia, el orgullo, que siempre reporta un castigo. El pecado de Gibris, por lo tanto, con esa desmesura, se alejaría de lo que es ese equilibrio, esa proporción. Con lo cual, él considera que tenemos que tener una eunomía, es decir, un buen gobierno, que generaría el orden, insisto y repito, basado en el equilibrio, la justicia y la moderación. Este orden, para Solón, busca la armonía entre las partes y equilibrio es muy bonito entre el orden político y el orden cósmico. Pero volvamos a los humores. Los cuatro humores son distintos entre sí, tienen nombres distintos y tienen una naturaleza distinta, con lo cual su aspecto provoca impresiones distintas también a la vista, al tacto y al olfato. Los humores tienen una proporción diferente, aumentan y disminuyen, de acuerdo con el ciclo de las estaciones del año. Vemos el segundo fragmento que he traído y haré lo mismo. Leeré de prisa lo que no quiero resaltar. La pituita alcanza su grado mínimo en verano, ya que esta estación seca y húmeda le es por naturaleza desfavorable. Por otra parte, la sangre alcanza su grado mínimo de proporción en otoño, dado que esta estación es seca y comienza a enterar el cuerpo. En cambio, la bilis negra alcanza su grado máximo de proporción y de fuerza en otoño, con lo cual la bilis negra va a ser un humor muy vinculado al otoño. Si tenemos tiempo, que no lo sé, si tenemos tiempo, después haré unas referencias sobre el vínculo entre la creación del otoño o la emergencia en el otoño y la bilis negra. Lo dejo así, si podemos bien y si no, tampoco pasaría nada. Con lo cual, tenemos esta proporción diferente y ya tenemos una imagen, una idea, según la cual, el otoño aumenta la bilis negra. Las propiedades básicas de los humores coinciden con los cuatro principios que Pedro, que les denominó, rizomas, que más adelante serían nombrados como los cuatro elementos, que son, recordemos, por donde, tiene aire, fuego, agua, tierra. Cada humor, como cada elemento, posee una naturaleza propia. Cada humor tiene un predominio en el curso del ciclo, lo hemos visto, como lo hemos leído, pero también en el curso de la vida humana y también en las edades. En las edades hay ciclos, hay periodos. Recordemos que para los griegos el desarrollo del tiempo es cíclico, no es ideal, como en el cristianismo. El movimiento circular ¿qué asegura? Pues el movimiento circular asegura un mantenimiento de las mismas cosas mediante su repetición y de hecho restablece continuamente su retorno. ¿Qué sucede? Vamos a dar un paso. La teoría de los cuatro humores dio paso, vale la redundancia, a la teoría de los cuatro temperamentos. Cuando se asociaron los humores a la psicología, los humores se convirtieron en los factores determinantes del temperamento humano. Según esta doctrina, la de los cuatro temperamentos, el humor que prevalece determina la personalidad humana. Hay un humor pues que prevalece. Todos, todos tendríamos los cuatro humores, pero hay un humor que prevalece y este es el que determina lo que somos. Vamos a ver, si domina la sangre, seríamos, esta persona sería sanguínea. Si domina la flema o pituita, esta persona sería flemática. Si domina la bilis amarilla, esta persona sería colérica. Si domina la bilis negra, el humor negro, la melaina joder, esta persona sería melancólica. ¿Qué pasa? Si ese predominio se mantiene dentro de unos límites, ello no da más que conferir un tinte peculiar a la mente y al cuerpo humanos. Pero, si en el humor predominante se produce, pueden producirse dos cosas. O un incremento excesivo o un deterioro cualitativo. ¿Qué sucedería entonces? Pues que enfermaríamos. Enfermaríamos e incluso podemos llegar a morir. Tenemos los cuatro humores, los cuatro temperamentos. Entonces, he hecho una lista de cosas que no podré decir o que no podré contar. Y una de ellas es que no me puedo extender en lo que sería la figura de Galeno. Pero no quiero dejar de decir que Galeno, en el siglo II, ya, de nuestra era, muchas veces lo presentan como el gran sistematizador, como si lo hubiese hecho mucho más. Y Galeno hizo muchísimo. Galeno, de hecho, en el segundo, en el siglo II, lo que hizo fue sí sistematizar, pero de hecho, organizar de alguna manera la medicina que sirvió de punto, de base para muchísimos siglos. Con lo cual, es como un pequeño horario, siempre que puedo, decirlo. Pero no diré mucho más. Vamos a ver. Tenemos esos cuatro humores y entonces resulta que ahora diré que no aparecen deseables por igual. Y esto muy pronto. Y lo digo porque lo sabemos, porque tenemos textos en lo que se observa que no aparecen deseables por igual. Y aquí entra en escena la melancolía. En algunos textos ya del corpus hipocrático, la bilis negra se presenta, cito, como un producto de concentración. Fijaos los términos. Un pozo residual producido por la evaporación de los elementos acuosos de los demás humores. A la bilis negra se le atribuye muy pronto el temible prestigio, entre comillas, de las sustancias concentradas que pueden reunir en un pequeño volumen el máximo de potencias activas, agresivas y corrosivas. Fijaos los conceptos. Es como si la bilis negra le ponemos un como es una perilla y puede explotar. Bueno, vamos a ver. En un organismo sano, afortunadamente, los otros humores intervienen para diluir, refrenar y moderar su violencia. En una buena mezcla, su nocividad se atenúa. Tenéis los textos para releerlo. Si queréis, en principio, el temperamento melancólico no tendría por qué ser peor que los demás. Pero, conviene prestar mucha atención. Si tenemos una, si domina esa bilis negra, tendríamos que ver que ese elemento puede activarse, puede desequilibrarse y, sobre todo, puede desequilibrar todo el organismo por sus características. Es ese rumor que sufre las variaciones más rápidas y más peligrosas. Y es por ello que la comprensión melancólica fue interpretada desde muy pronto como, y de una manera general, y esto se ve, como os digo, por los tratados, como la pésima complexión, la peor complexión, una complexión temible y asustada. Aún sin ninguna perturbación patológica, es decir, simplemente siendo melancólico, las personas melancólicas son consideradas generalmente, he recogido algunas de las maneras que son consideradas. Son consideradas tristes, temerosas, sombrías, desagradables, desgraciadas. Con lo cual, desde el momento en que los amigos constataban en una persona ciertos temores o una tristeza persistente, el diagnóstico les parecía asegurado. La enfermedad denominada melancolía. Por ello, y ahí tenemos esa suerte de verlo poder estudiar, por ello, la melancolía como enfermedad se convirtió muy pronto en sujeto de monografías. Se estudian las causas, se estudian los efectos, se estudian los tipos y sobre todo, se estudian los tratamientos. Interesa mucho intentar ver cómo curarlo. Los tratamientos son múltiples, son muchísimos. A menudo, con el nombre de melancolía, que es un nombre conservado por el lenguaje médico desde el siglo V, que comentaba antes, encontramos designados fenómenos muy distintos. De hecho, se advierte la continuidad del término, pero los hechos que señala varían considerablemente. La palabra pasó a designar alteraciones como recogido alguna. Y fijaos en el tipo de alteraciones. Alteraciones como trastornos mentales, epilepsia, inflamaciones cerebrales, alucinaciones, cegueras, ansiedades, misantropías, temores. Además, se creía que por un aumento excesivo, la bílis negra podía llegar a ocasionar la más terrible de las enfermedades, que sería la demencia con sus formas más espantosas. Fijaos lo que he comentado, pensarlo, inflamaciones, alucinaciones, muchas de estas, muchos de estas, digamos, o signos o alteraciones, hoy en día podrían estar muy vinculadas a campos psicológicos o a campos neurológicos. Pero de esto, si podemos, hablaremos de un momento lo mejor dicho. Lo que quisiera señalar es que, aun con algunos matices, de una manera casi unánime, la melancolía provoca, como antes decía, temor y por ello será considerada nociva durante muchos siglos. Y será considerada nociva en la tradición médica, en la tradición astrológica, en la tradición popular, en la tradición literaria. Y entonces convertirá, como os decía antes, esta complexión en pésima, en muy mala. Y entonces lo que hará es, en algunos lugares vamos viendo algo que tampoco trabajaré con mucho detalle, vamos viendo que las personas melancólicas serán convertidas en hijas del infausto planeta Saturno, infausto y taciturno planeta Saturno. Y con Saturno entraría en escena otro personaje de esta historia que abordaré muy poquito. Por esto os he traído dos imágenes magníficas, aunque estén reproducidas al mar y al simular por el negro, pero dos imágenes que seguramente habréis visto casi todos de dos Saturnos espléndidos ya comentaremos. Saturno demora a sus hijos, lo dejamos ahí, lo dejo de momento. Entonces, vamos a ver, con lo visto hasta el momento, con lo que he dicho hasta el momento, con lo que he leído hasta el momento, con los textos que tenemos, debería afirmar que la melancolía tiene un carácter exclusivamente patógeno, es decir, negativo. Y podríamos contestar si nos lo preguntásemos que esto es así, fijaos, durante casi veinte siglos. Voy a avanzar desde siglo V, antes de la nuestra era que ya decía, hasta el siglo XV que ya comentaré. Podríamos decir durante veinte siglos efectivamente nadie querría ser melancólico, es decir, mejor que no sea otro, ¿no?, en principio. Pero vamos a exceptuar dos momentos muy distantes en la historia en los que la melancolía cotrescentada con otro rostro, un rostro que le concedía una imagen, una idea positiva. El primer, digamos, el primer momento se remonta al siglo IV, antes de nuestra era, en un texto atribuido a Aristóteles, un texto conocido, que es el problema 30, en el cual se afirma bajo la forma de una pregunta retórica, porque ya contesta, que quienes sobresalen en campos como el campo político, el campo de la filosofía, entre otros, son, como leeremos, claramente melancólicos. Tenemos el texto, os lo he traído, lo mismo, leo más o menos de crisa. ¿Por qué razón se pregunta ese texto todos aquellos que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la filosofía, o bien a la ciencia o el estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos, melancólicos y algunos hasta el punto de hallarse atrapados por las enfermedades provocadas por la bilis negra, tal y como explica de entre otros, de entre los relatos de tema heroico, aquellos dedicados a Heracles. No más, o sea, no comentar, que faos, la importancia, porque era con todos aquellos que han sido excelentes en tantos campos han sido melancólicos. Esto lo deja, digamos, claro, un fragmento, un texto, atribuido, como digo, Aristóteles, probablemente desde Teofasto, no sabemos seguro, pero la tradición lo hizo circular como un texto aristotílico, digo de una manera muy rápida que a mí siempre me ha sorprendido, que un texto atribuido a Aristóteles, que es el filósofo que va a dominar durante tantos siglos, va a dominar mucho y va a dominar para entenderlos, para que concibamos de una manera determinada del cosmos, en este sentido, en esta idea de melancolía, no va a ser muy recogido. Era conocido, pero no va a ser muy recogido. Lo dejo ahí y voy a dar un salto en el vacío. El segundo momento, el segundo momento que vamos a encontrar una melancolía positiva, está avanzado en el 480, es decir, avanzado en el siglo XV, en la Florencia de los Medici, con un autor que es Marsilio Geccino. Como tenéis sumado los textos, ya veis como se escribe. Fue entonces, a finales del siglo XV, cuando Marsilio Geccino, recogiendo en parte, pero no solo, el legado aristotélico, expuso su teoría de la melancolía, a la que voy a referirme seguidamente. Geccino va a heredar la tradición dominante de la nocividad de la melancolía. Él es silóscopo, él es médico. Él siguió teniendo muy presente los efectos morbosos y los peligros de la melancolía. Su relación médica lo impulsaba a ello, pero considero que no solo tenemos que tener presente el lado siniestro de la melancolía, porque este no es el único lado posible para la complexión melancólica. Aun sin olvidar, ni mucho menos desatender este lado, Geccino buscará mostrar otra posibilidad y lo hará destacando lo que él considera que es la potencia positiva de este humor. ¿Cuál es? Para Geccino el humor melancólico puede constituir la base de la personalidad excepcional, de la personalidad genial, como ya había dicho, excepcional Aristóteles. Y para mostrar lo que hizo, pues revisó esta complexión humoral con el fin de dignificarla. A lo largo yo diría de casi toda la obra fichiniana, encontramos referencias a la teoría, pero donde la formuló de manera concluyente fue, tenéis aquí el título, en una obra titulada en castellano Tres libros sobre la vida. En latín es De vita tripli. A partir de ahora cuando hable de este texto diré De vita, que es como se suele como suele circular. Son tres libros sobre la vida y yo diré De vita. Pues bien, en el de vita, que es formalmente un tratado de medicina, un tratado de medicina que como muchísimos tratados de medicina de la edad media y del nacimiento, es un tratado que se sirve de presupuestos también astrológicos. El tratado se dirige especialmente a quienes se dedican intensamente a los estudios. Y aquí me tengo que parar un momento. ¿Por qué no hablando a quienes se dedican a los estudios cuando da otro paso no solo a los estudios sino que dice a los que se dedican a cultivar las musas? En otros lugares dice a los que se dedican a buscar la verdad, es decir, a quienes hacen filosofía. Entendamos que no está diciendo quienes están estudiando en una facultad de filosofía, es decir, quienes están buscando la verdad, sean quienes sean, quienes están buscando la auténtica poesía, quienes están dedicándose a estudiar. Dicho esto, cuando vaya mencionando estudios tengamos esa traducción porque es que está claro en su sentido. Entonces, quien busca la verdad, quien es amante de la sabiduría que es filosofa, puede ser realmente una persona melancólica. ¿Qué sucede con estas actividades? Que, según que le dice Chino, una excesiva o una inmodelada o desequilibrada dedicación a los estudios puede provocar ¿qué? Una desatención al cuerpo, una desatención al cuidado del cuerpo, es decir, si solo piensas, 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 pues quizás tienes menos atención a necesidades corporales fundamentales para que el cerebro también pueda pensar. Entonces, esto podría provocar una melancolía patógena. Esto. Según Chino, por lo tanto, hay un peligro que amenaza a quienes se dedican a los estudios si lo hacen, repito, inmodeladamente. Con lo cual, él dirá, introduciendo un elemento que circula durante la galmería también, él dirá, hay un elemento que es el espíritus, que no es el espíritu en sentido clásico, es un elemento que sirve para pensar y para imaginar. Y ese elemento puede, digamos, puede verse realmente machacado si lo utilizamos mal. Puede producir grandes males, mira, Mastillo y Chino, incluso podría provocar la locura. Pensemos en el Quijote, ¿no? Cuando se le seca el espíritu. Por una parte, la naturaleza de sus ocupaciones, y aquí introduzco brevemente a Saturno de nuevo, sitúa a quienes se dedican a estudiar bajo la influencia de Saturno, con lo cual, quienes se dedican a esto bajo Saturno, que de hecho es algo que corresponde a los estudios abstractos y también a la contratación. Entonces, Chichino, teniendo presente esto, lo que hará en el de Vita es una propuesta de terapéutica anímica que formula un arte de vivir. Él cree saber cómo ayudar, digamos, ante esa problemática, cómo ayudar para paliar esos efectos negativos. Con lo cual, él pretende salvar a quien tenga esa tendencia a que pueda enfermar. No puedo demorarme en la descripción del arte de vivir, pero señalaré algunos puntos, muy poquitos. Incluye la higiene, incluye la dieta, incluye plegarias, incluye talismanes, como os decía, tiene una parte muy astrológica, incluye remedios. He dicho remedios, y quisiera añadir que para Pichino uno de los principales remedios para curar la melancolía, uno de los principales antídotos para curarla será la música. Pichino se esfuerza en dar una explicación física del efecto de la música. Es muy interesante porque no solo que la música pueda curarnos porque la escuchamos, sino que él intenta considerar la música como una operación interior. por esto anima, impulsa a aprender a tocar música. No hace falta que seamos perfectos, aprender a tocarla, a que esto sea interior, de hecho la toquemos, toquemos los instrumentos, cantemos, como un elemento realmente importante para que pueda equilibrar esa propia naturaleza atormentada que puede tener el melancólico. Digamos que esto sería un cuento me parece interesante, con lo cual el objetivo de la música sería templar, sería mitigar, sería cuidar de una naturaleza frágil. Hoy diríamos una palabra que está tan de moda, que circula tanto que es en la vulnerabilidad. Digamos, este temperamento melancólico, como decía, por su misma característica, es muy frágil, con lo cual la música y otros elementos serían realmente muy importantes para poder ayudar a meditar. Lo que hace Ficino va a persistir durante mucho tiempo. El libro de Vita va a ser muy reproducido, muy estudiado, muy comentado. Sus ideas sobre cómo cuidar sobre la música, por supuesto, pero no solo, va a tener importancia o incidencia mucha, por ejemplo, quitaré un poeta como Ronsard, o por ejemplo, un mago y cabalista como Agripa de Miteshka. Y ahora aquí hago un paréntesis. Cualquier nombre que diga que no sea el nombre más común, no todo el mundo tiene por qué desayunar con algunos de estos autores. Es decir, que en este sentido yo os daría mi dirección si a alguien le llama la atención algún nombre, os doy mi dirección electrónica y estaré encantada de que me preguntéis alguna cosa. Por lo cual, no anoto este nombre, otros los tenemos en lo que os he traído, en ese pequeño dosier, pero este Agripa, a lo mejor uno de todo el mundo sabe exactamente cómo se escribe, pero bueno, lo indico. En el Evita, Ficino fundamenta la concepción de la personalidad creadora, de la personalidad excepcional, esto es, el género saturniano como sujeto melancólico. Con ello, lo que hace es revisar y formular la teoría que consiguió modificar la repulsión que durante tantos siglos y el temor había generado. Según Ficino, la vida es negra, que es un humor seco, frío y terroso, que es el humor pues que predispone que impulsa y que eleva el alma, el alma, es el humor que hace comprender lo más alto, que hace comprender las cosas más sublimes. Ese sentido establece la relación de la bilis negra con Saturno que ya, o sea, se suma, no solo la establece, sino que se suma a una tradición de un tipo. Voy a saltar unos elementos sobre Ficino, los fundáis sobre Saturno y después, en función de los tiempos, volveremos o no. Volveremos o no a esta idea. Entonces, el descarto que Ficino hace de esta idea sobre la melancolía sube casi, yo creo que casi el valor de mi descubrimiento. Para comprender mejor el pensamiento de Marsilio Ficino en este sentido, sería conveniente atender a los testimonios, a los autores y a los textos en los que él se apoya. No vamos a leer todo lo que os he traído, son dos fragmentos, uno, tiene relación con la música, lo leéis vosotros, es el primero, fijaos que es de los tres libros sobre la vida, del primero, pero del segundo sí que lo vamos a leer, como siempre, despacio o deprisa, según quiera comentar. Vamos a ver. Él va a hablar de un texto, de texto seudo aristotérico que hemos leído, va a mencionar Platón con dos obras, el teeteto y el cedro y va a mencionar el módito. Vamos a ver el primero. Veamos la referencia brevísima de Ficino al pasaje seudo aristotérico que hemos leído. Cito. Así lo afirma, tenemos en la cuarta línea de la segunda cita. Así lo afirma el propio Aristóteles en el libro de los problemas. Dice en efecto que todos los hombres que sobresalen en cualquier materia han sido melancólicos con lo cual está sumándose a lo que dice el maestro Aristóteles que es un gran platónico. Ficino pues retoma íntegramente el sentido del texto seudo aristotérico que como ya hemos visto sitúa el humor melancólico en la base de la personalidad excepcional. La bilis negra va a ser considerada como el humor que nos sirve para el juicio que nos sirve para la seguiduría. De este modo desvincula la constitución melancólica de la hipoteca patológica que hasta el momento era su única posibilidad de ser y que le ofrece le ofrece una vertiente positiva una vertiente extraordinaria. Con esta vertiente yo sí quiero ser melancólica no sólo yo otras personas. Entonces desde la antigüedad llegada como hemos visto una concepción de mente pero es posible como también hemos visto con los equilibrios es posible no es descartable la posibilidad de ese equilibrio pero cuidado siempre teniendo presente que esa personalidad he dicho que era frágil esa personalidad podía tener el problema de que la melancolía se inflame y a lo mejor estás como muy templada y de repente por no se sabe que hay un momento de bajada con lo cual esto cabe tenerlo presente. Massimo Ficino insistirá en esa necesidad constante de búsqueda de equilibrio constante. Seguidamente Ficino lo comento sólo se refiere al teceto de Platón y entonces dice que Platón en su libro sobre la ciencia o teceto dice que todos los hombres geniales han suelto ser bastante excitables y sometidos al poder del furor y a continuación introduce el testimonio de Demócrito y dice así también Demócrito dice que sólo los que están sacudidos por una especie de gran furor pueden ser hombres de gran ingenio no digo nada estoy diciendo furor y ahora entraremos porque digo furor y no digo nada lo diré con el último fragmento que dice así tras citar a Demócrito entonces lo que dice Ficino es y en esta materia mantiene al parecer el mismo punto de vista nuestro Platón cuando dice en Cedro que en vano se llama a las puertas de la poesía si el furor no nos arregata bueno tenemos furor pero que está diciendo Másilio Ficino a que se está refiriendo se está refiriendo y dice que se está refiriendo al Cedro con lo cual en el Cedro lo que tenemos es la denominada docena de la C-I-A C-I-A T-H-E y A manía la C-I-A manía es la manía divina que está en el Cedro en el Cedro en el Cedro Platón dice que hay dos tipos de manía dos tipos de locura y que los mejores dones nos llegan por la manía divina que va a hacer Ficino va a traducir esta manía divina esta manía la va a traducir por furor y entonces va a esta vez el diezlo que va a circular como furor divino ahí nos vamos acercando nos vamos acercando a algo que va a estar muy vinculado con esta digamos esta tradición que es la concepción del furor del furor divino y ese furor yo diría que casi es más importante no es más importante pero que Ficino destaca mucho junto con el furor erótico destaca mucho que es el furor poético la doctrina pseudo-aristotérica que hemos leído brevísimamente de la melancolía va a brindar a Ficino una base científica para la teoría platónica de la locura divina del furor divino inspiración y siguiendo a Platón le va a distinguir Ficino también dos tipos de alienación sin locura sin inspiración divina no es posible crear poesía no es por azar no es por una técnica no es por un estudio que se pueda hacer de verdadera poesía la poesía será concebida por Ficino como una ciencia suprema para Ficino quien crea verdadera poesía está haciendo filosofía porque la verdadera poesía dirá expresa y a la vez oculta la sabiduría profunda según Ficino según Ficino el genio poético es propio de una naturaleza excepcional con lo cual es propio de la naturaleza melancólica voy a acercar un poco y entonces diríamos que aquí tendríamos unida esa personalidad melancólica esa personalidad genial con esa personalidad creadora esa personalidad poética esto es constante entonces a partir de ese momento el furor melancólico va a ser designado como furor divino pues bien esto que he contado en un tiempo breve esto que he contado en un tiempo breve estamos en el siglo XV va a hacer que esta nueva concepción fue asumida por la corriente filosófica por la corriente artística que rumbe en el ámbito cultural en el ámbito cortesano y que durante casi todo el siglo XVI de manera general no se va a creer posible ninguna obra intelectual ni artística sobresalientes perdón sobresalientes si no era debido ni a morir si no era debido a una personalidad melancólica con lo cual la tan temida y vilipendiada melancolía se vio envuelta en una aureola de lo divino de ahí que el renacimiento se pueda considerar de ahí que el renacimiento se pueda considerar como la edad dora de oro de la melancolía pongamos un ejemplo no sé si algunos de vosotros lo tenéis en una de estas imágenes de melancolía por ejemplo la escuela de Atenas de Rafael en el centro de la escuela de Atenas hay un personaje que se fue incorporado posteriormente que es digamos la representación del áclito personificado con la imagen de Miguel Ángel y el gesto es el gesto melancólico por excelencia si no lo tenéis presente o se puede buscar muy fácilmente cuando vayáis a casa lo miráis en todo caso esto sería uno pero Miguel Ángel por ejemplo fue presentado como un gran melancólico también con sorpresa porque Miguel Ángel tenemos bastantes informaciones que en algunos momentos es realmente muy colérico pero en principio como os digo casi todo el siglo XVI va a tener estas digamos estas personalidades poéticas más adelante artísticas muy melancólicas por lo tanto ahí sí que podríamos querer la mayoría ser podríamos querer ser personalidades melancólicas estoy hablando del siglo XVI ya ahora daremos otro paso y estoy pensando en lo que decía antes de la preposición de la existencia de la melancolía o la existencia en la melancolía se ha dicho y es cierto que como tantas otras teorías esta también fue pasajera duró duró mucho pero fue pasajera y antes de que finalizara incluso el siglo XVI y mientras la moda melancólica porque se convirtió casi en una moda ganaba cada día nuevos adeptos numerosas voces se iban elevando para denunciar para señalar de nuevo los daños de la melancolía los daños que la melancolía engendra y al final de esta evolución que de hecho vemos recorrer ahora digo siglos y comentaré vemos recorrer los siglos XVII y parte del XVIII la melancolía cambia de rostro y se presenta muy a menudo como un desorden y va a recibir ataques muy virulentos he dicho que mencionaría sobre los siglos cada vez que mencione siglos nunca es exacto puede suceder que en el mismo siglo en lugares distintos veamos cosas diferentes voy hablando de lo que en principio puede predominar con lo cual si teníamos aquella melancolía que durante casi todo el XVI va a ser una edad de oro cuando tenemos XVII XVIII es otra cosa y vamos a volver a encontrar muchos textos muchos tratados que van a hablar de esa melancolía nociva vamos a ver alguien que no es que diga nociva pero veremos como dice avanzado el siglo XVI como menciona algo Michel de Montaigne cuando relata por qué comenzó a escribir y que reconoce en sí mismo dice el tormento propio de la melancolía después matizaremos dice así lo tenemos en el fragmento que viene a continuación he dejado sin leer el de los pitagóricos que tiene que ver con los cantos ya lo leéis y ahora tenemos el de Michel de Montaigne dice Montaigne como un humor melancólico y un humor por consiguiente muy hostil a mi temperamento natural producido por la aflicción de la soledad en la cual hace algunos años me había arrojado lo que me metió primeramente en la cabeza el desvarío de empezar a escribir según leemos la soledad es lo que le había producido ese pesar esa tristeza y ello había es ello lo que había engendrado dice el humor melancólico que se encontraría según nada en ese origen de escritura afortunadamente va a escribir los magníficos ensayos menos más pero como el mismo precisa en otro lugar de los ensayos el humor melancólico va a una parátrasis no constituye su complexión natural él dice que su complexión se encuentra según sus palabras entre la jovial sería jove Cúpiter asociada a un temperamento sanguíneo y el melancólico es interesante observar que Montaigne reivindica para sí el derecho el derecho a una organización temperamental que equilibraría igualmente idealmente mejor dicho los humores los equilibraría realizando así como un modelo ciclorrítmico de carácter general es decir él tendría los dos quiero señalar dos cosas en Montaigne por una parte él se retira a la torre para escribir se retira a la torre fundamentalmente o de manera muy principal después de la muerte de su gran amigo que se tiene la boesía es decir él se quiere retirar lo que es cierto es que con ese retirar con esa soledad de acuerdo con lo que hemos leído la melancolía que se refiere Montaigne podríamos denominarla patógena porque realmente lo que le provoca le provoca un pesar pero como os digo volvamos a decir lo que antes he comentado con ese elemento con el que tiene se puede contrarrestar y afortunadamente tenemos pasajes de los ensayos admirablemente joviales tenemos las dos cosas otro autor importante e interesante para difundir de nuevo la melancolía como enfermedad es Robert Barton de Robert Barton tenemos un texto que no sé si vamos a leer o no pero lo tenéis aquí un texto pero quiero presentar sobre todo su obra Robert Barton se definía a sí mismo leo no lo tenéis un melancólico que buscaba la curación de la melancolía en la actividad estudiosa para Barton la melancolía vuelve a ser una enfermedad él escribe una monumental obra titulada Anatomía de la Melancolía para recordarlo o para saberlo lo tenéis aquí cuya primera versión aparece en 1621 y estamos en el siglo XVII y él ahí se dedicó a recoger de modo enciclopédico el conocimiento que hasta el momento se tenía de la melancolía a la que insisto considero siempre como una afección del espíritu Barton va a ser un explorador del triunvite él va a diseccionar aquella dolencia buscando causas buscando síntomas y sobre todo buscando la curación como decía la curación como decía la curación de la melancolía considerándola realmente un mal vamos a leer un momentito como os digo a deprisa pero vamos a leerlo dice así por lo de la disección después de haber diseccionado brevemente el cuerpo y el alma del hombre como preparación para el resto puedo proceder ahora libremente a tratar mi tema prometido al alcance de la mayoría de los hombres y después de muchos ambaces definir claramente que es la melancolía mostrar sus nombres y distensiones el nombre se impone a partir del tema y la enfermedad se denomina a partir de la causa material digo que es monumental no sé si la habéis visto en la edición tenemos una edición una edición admirable está publicada por la asociación de neuropsiquiatría una edición en tres volúmenes yo recuerdo que cuando todavía no existía y lo estudiaba y decían que era monumental bueno pensaba debe ser muy grande pero es que es monumental por cómo trabaja por cómo disecciona por cómo por cómo escribe por cómo busca lo que le dé todos los ejemplos digo a lo mejor no todos pero casi seguramente todos es una obra fantástica pero además esta voluntad de ver qué es lo que causa esa para él enfermedad y ahí hay muchos elementos que tienen que ver con que puede causarla por supuesto el clima puede causarla las relaciones puede causarla un mal vínculo con personas muy allegadas etcétera ya tiene un índice magnífico con lo cual es muy fácil de ir siguiendo y buscar lo que quieres Dalton va a ser otro autor para quien una de las curaciones más importantes proviene de la música realmente uno de los antídotos más eficaces contra ese desacuste de David Ismega es la música y como lo digo hay un momento que es esto de que van a cúpular todos los ejemplos estamos digamos encontraríamos muchos textos del 17 en este sentido yo he tenido mencionado dos nombres del 17 casi como un esquema como una ficha para tener un recordatorio de algo que va a suceder y que nos vaya separando de esa imagen de melancolía como de una bilis negra constituyente un ejemplo en 1628 William Harvey expone su descubrimiento del mecanismo de la circulación sanguínea Servet también había hecho descubrimiento pero ahora yo me baso aquí en Harvey ese descubrimiento que será fatal para el sistema fisiológico completado por Galeno en el momento en que hay ese descubrimiento ya no acaba de funcionar ya no acaba de establecer si de funcionar lo que hasta el momento se había considerado este sería un autor ello otro autor menos conocido que es Van Helmond V A N Helmond H E L M O N T como os digo si alguien quiere pues me escribe y en este caso afirma que no existe el humor melancólico a pesar de esto durante el mismo siglo se sigue trabajando ahí como una insistencia de la melancolía a pesar de que hay médicos que argumentan que no existe que es el humor que es el último en incorporarse en un humor menos obvio según dicen yo en esto discrepo pero bueno lo dejo de momento entonces ahí va como desapareciendo pero va siguiendo y se va manteniendo siglo XVII entonces en el XVIII tenemos mucha información sobre médicos sobre escritoros que exploran los determinismos que pueden causar lo que a veces denominan esta tristeza que no es exactamente lo mismo pero que van estableciendo lugares muy paralelos entonces van separándose de lo que era el determinismo y de cada temperamento y van incorporando la posibilidad de que la edad el sexo el clima puedan ser determinantes para estas cuestiones para poner un ejemplo quienes son flemáticos y digamos entonces podrían considerarse que determinados climas podrían provocar una determinada tendencia o constitución pero lo dejaríamos así lo de la edad me encantaría voy a anunciarlo por si después lo podemos trabajar lo de la edad yo no lo estoy trabajando y a mí me sorprende ver que si hay muchas consideraciones sobre considerar muchas veces la edad melancólica por ejemplo en el caso de Diego que es la edad de la pubertad esa edad que realmente tiene tantos desagujustes que es tan frágil y he encontrado menos textos que hablen de la relación con la vejez los hay pero menos en cambio hay muchas imágenes visuales que hay un vínculo de la edad madura o de la edad vejez con la melancolía lo de Consolo indicado como elemento que para mí es un evento de trabajo que no os puedo comentar porque lo estoy precisamente trabajando ahora en el mismo siglo XVIII agregimos otro momento breve en el que la melancolía reencuentra al genio en un autor tan importante para la filosofía como es Kahn Inmanuel Kahn en 1764 siglo XVIII por tanto en Observaciones sobre el Sentimiento tenéis el título resumido de lo bello y lo sublime Kahn establecía en buena medida la teoría que vincula genio y melancolía según leemos en ese tratado que es muy pequeñito la verdadera virtud contiene en ella algo que parece concordar con la disposición melancólica podemos leer el primer fragmento muy breve la genuina virtud según principios encierra en sí algo que parece coincidir con el temperamento melancólico en un sentido atenuado el segundo fragmento es difícil leer en voz alta se tiene que leer despacito y ver como dice porque en voz alta te pierdes como lo tenéis todo lo voy a leer para ajustar las últimas de mi afín así no se llama melancólico a un hombre porque sustrayéndose a los voces de la vida se consumen una sombría tristeza sino porque sus sentimientos intensificados más allá de cierto punto dirigidos merced a determinadas causas en una falsa dirección acabarían en esa tristeza más fácilmente que los de otros veis hay muchas comas con lo cual se tiene que leer despacio primero una lectura silencio después en voz alta y ya se ve que no se llama melancólica dice este temperamento tiene principalmente sensibilidad para los sublimes aun la belleza a la cual es igualmente sensible no le encanta tan solo sino que llenandole de asombro le conmueve por lo tanto tenemos aquí que ese melancólico sigue hablando de temperamento ese melancólico tiene esa sensibilidad que lo aboca que lo lleva hacia los sublimes y además lo llena de asombro y lo conmueve esto me parece realmente interesante entonces en el acto temporal que abarca más o menos de finales del XVIII a las primeras décadas de XIX vamos avanzando observamos otro interés otro elemento de interés que está en el movimiento romántico que solo entraré de puntillas que podremos destacar de este movimiento el romanticismo valora he escogido tres puntos valora el individuo sensible al margen de la sociedad prefieren los recursos de lo imaginario a los de la nación y reconoce en lo fantástico un medio de expresión original con lo cual o con ello restablece en cierta medida los caracteres de la melancolía positiva aquí lo tenemos del romanticismo tenemos mil imágenes hay mil imágenes que están en las imágenes visuales hay una por ejemplo de un autor como Friedrich que tiene muchísimas imágenes de melancolía pero no solo la melancolía tan de personajes sino la melancolía de paisajes esa separación entre el personaje y el paisaje lo dejo solo apuntado me he referido antes a los médicos del XVIII y quiero sumar esto lo añadí ante ayer quiero sumar que en el siglo XVIII buena parte de los médicos ya no buscan en los fenómenos melancólicos ya no los buscan en los hipocondrios de hecho el fenómeno melancólico se había situado muchas veces en el bazo o sea la tristeza en el hígado la melancolía en el bazo y también otros médicos lo asitúan en el cerebelo o en el cerebro lo separan y lo van a ir situando en lo que podríamos denominar casi metafóricamente el corazón con lo cual en el siglo XVIII es un siglo intensamente sensualista buscará la melancolía mucho en el sistema nervioso y entonces vamos observando que los fenómenos melancólicos se vincularan estrechamente a la sensibilidad a las pasiones con lo cual la melancolía va a convertirse o deviene en un estado sobre todo sentimental ¿qué pasa? de esta concepción van a ser también tributarios muchos muchos autores románticos ¿qué vamos a decir del siglo XIX? pues muy poca cosa pero decir que el siglo XIX siempre fundamentalmente con ese adverso que también está muy de moda el siglo XIX simplificando necesariamente podríamos decir que es el siglo de la psiquiatría el siglo también de la psicología pero quiero resaltar que el siglo de la psiquiatría no quiero olvidar que la fundación de la psiquiatría la debemos a Filip Pinel que no solo fue un clínico sino que fue un autor un gran lector de textos antiguos Pinel sustituyó la tradición médica de la locura por un método filosófico basado en la convicción de que las causas de la melancolía son sobre todo morales y va a tener un peso muy importante y propuso hacer del médico un especialista de las pasiones me gustaría recordar el título de una de sus obras principales que fue publicada en 1801 también en el 9 modificada que es el siguiente tratado médico filosófico sobre la alienación mental ahí se van a subar varios autores psiquiatras del 19 digamos Pinel a quien debemos que los locos ya fuesen separados de esas cadenas con que estaban atados bueno pues entre otras muchas cosas tenemos ese elemento de no solo esa medicina clínica sino en pensar también en ese elemento filosófico que me parece muy importante ¿qué vamos a decir para ir avanzando y terminando qué vamos a decir del siglo XX del siglo XX os he traído dos citas de Freud y del siglo XX podríamos decir muchas cosas pero en todo caso podríamos leer algún punto y pensar que también de una manera muy importante el siglo XX vamos a tener una melancolía ya muy introducida en elementos psicológicos por supuesto también en elementos psiquiátricos pero no solo a ver qué dice Freud en el primero de los y la primera de las citas la melancolía cuyo concepto no ha sido un fijamento determinado ni siquiera en la psiquiatría descriptiva muestra diversas formas clínicas a las que no se ha logrado reducir todavía a una unidad entre las cuales hay algunas que recuerdan más las afecciones somáticas que las psicógenas dejaremos aquí este siglo XX este siglo en el que hemos nacido todos los que estamos aquí creo y en todo caso daré otro paso y tenemos algunos textos para volver o no a ellos pero daré otro paso para comentar algunas de las cosas que me gustaría transmitir o compartir con vosotros he traído otro fragmento os lo veis por favor de Roger Valtra en el que ya habla de que al comenzar el siglo XXI es el último la melancolía se extiende como tema de la reflexión y motivo y todavía hay más textos en el mismo sentido y por ejemplo en el año 2005 a finales del 2005 comienzos del 2006 se hizo una exposición maravillosa en París sobre la melancolía una exposición que que aglutinó que reunió infinidad de objetos obras elementos melancólicos con lo cual quiere decir que todavía se quiere pensar que todavía se tiene que pensar que no está solamente introducida en lo que hemos ido avanzando y decidiendo tenemos una mentalidad como muy moderna muy progresista como si lo activo ya no nos iluminara entonces esa progresión a ver que lo que han dicho en los últimos sería quizá lo tiempo yo lo dejo aquí pero que conviene tenerlo que ir pensando entonces he querido ir avanzando porque quería exponer dos cosas una es que os he traído en las citas veréis que tenéis las referencias y yo os he traído todas las referencias que he introducido y en cambio he introducido otras referencias de las que no he hablado y quiero comentarlas como con agradecimiento porque prácticamente me han enseñado casi todo lo que sé sobre melancolía una es de un libro que es el libro sobre la melancolía ya muy antiguo pero que sigue vendiéndose que sigue estando en las bibliotecas que sigue enseñando muchas cosas aunque muchas antiguas pero es el libro de Klimansky Panofsky y Saxel Saturno y la melancolía por supuesto con su libro muy antiguo hay muchos elementos bibliográficos que han quedado anticuados pero tiene una información una relación de texto de imágenes maravillosa entonces como agradecimiento aunque no lo he citado no me he tenido ninguna cita lo quería decir y después pongo dos nombres y un nombre es Jan Starovinsky y el otro Jackie Pichot Jan Starovinsky no sé si lo conocéis era un médico cilebrino de origen bueno cilebrino de cilebrino porque allí vivió pero era un judío polaco que trabajó muchísimo sobre el tratamiento de la melancolía que le era médico entonces en el libro que os he puesto la tinta de la melancolía es un libro que recoge una historia del tratamiento de la melancolía desde los orígenes hasta 1900 y también es una maravilla que hemos también aprendido casi todo lo que es de estos tres entonces Jackie Pichot es un no sé cómo describirlo es un autor no lo sé es un autor que trabajó muchísimo sobre la enfermedad del alma él trabajó y hizo su tesis doctoral sobre la enfermedad del alma veis aquí la enfermedad de la malarilla de la malarilla entonces este estudio sobre la relación del alma y el cuerpo en la tradición médico-filosófica antigua pero no solo él sigo trabajando hizo una como se llama como una ampliación siempre alma cuerpo como una ampliación trabajó mucho sobre la melancolía es el introductor de un texto de este texto de Aristóteles editado por el primer texto que tiene editado por acantilado por lo cual es un autor recomendable es un autor que falleció hace tres años es un autor que tiene hay vídeos de él buscar alguno por esto se ha puesto el nombre así como alguno lo decía quería que tuviese ese nombre para leerlo y voy avanzando y no quiero terminar sin poder decir lo último que me gustaría comentaros he tenido la suerte durante 32 años de dar una asignatura que he tenido en la facultad de filosofía de la universidad de barcelona que primero se llamaba historia de la filosofía y de la ciencia de los siglos XV y XVII con cambios del grande estudio se llamó historia de la filosofía del nacimiento uno y dos que ocupaba todo un curso y después se ha quedado más pequeñita y se titula ahora se llama historia de la filosofía del nacimiento siempre he dado siempre he introducido la primera parte de lo que he compartido aquí en forma clase sobre la melancolía de Ficino entonces al cabo de unos cursos me di cuenta de que cuando introducía la melancolía en el masillo de Ficino siempre había alguien uno dos tres estudiantes que querían hacer el trabajo muy tutorizado muy discutido sobre la melancolía esa posibilidad de que la melancolía no solo fuese como un derrotero no solo fuese algo únicamente depresivo sino que esa posibilidad de que trabajando en la melancolía trabajando estudiando leyendo cuidándose etcétera podía paliar con todo el respeto yo no soy clínica no soy psicóloga por lo cual con todo el respeto tengo argumentos para decir que durante muchos años una parte del alumnado ha trabajado con emoción con conmoción esta idea que le ha dado nuevas imágenes no quiero decir que esto sea una utopia que sea una esperanza quiero decir que no todos esos elementos fundamentalmente tristes todos tengan que acabar en un elemento depresivo simplemente lo comento porque esas enfermedades del alma algunas veces medicadas solamente y a veces necesariamente medicadas otras veces a lo mejor como decía Barton leyendo estudiando mirando arte escuchando música alimentándonos de un arte de vida siempre lo digo con mucho cuidado muchas veces nos pueden curar de esos elementos tristes melancólicos que casi siempre por tendencia podemos tener hasta aquí mi aportación muchas gracias 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 Gracias.